En Castilla-La Mancha, las mujeres alcanzan mayores cotas que los hombres en su formación académica. Existen trabas y dificultades para el desarrollo de la carrera profesional por el mero hecho de ser mujer, un fenómeno que se conoce como suelo pegajoso. En mayor medida, las mujeres tienen salarios más bajos y acumulan más contratos temporales o a tiempo parcial. La posibilidad de promocionar en la empresa generalmente se reduce por las mujeres con familia, no siendo así en el caso de los hombres. Conocido como techo de cristal, la mujer también sufre el condicionante de género a la hora de acceder a puestos directivos. En ocasiones se prejuzga su valía o capacidad en base a criterios subjetivos relacionados con su rol como cuidadoras y así se descartan las candidaturas para puestos ligados a la toma de decisiones. La igualdad es un excelente indicador de buena gestión empresarial. Las empresas que promueven la igualdad incrementan sus beneficios y su competitividad. La igualdad es un atractor de talento. La complementariedad de competencias y la diversidad son, además, un estímulo a la innovación y a la creatividad. Un proceso de promoción con perspectiva de género debe ser lo más plural posible y alejarse de las jerarquías y las decisiones personales. Los criterios serán objetivos y se basarán en variables como la formación, la experiencia y la responsabilidad demostrada. La cultura organizacional será determinante. Una visión estratégica basada en el talento ha de aplicar de forma integral la perspectiva de género a la gestión de personas. Garantizar la igualdad de oportunidades no solo beneficiará a las mujeres que forman parte de la organización. Los beneficios serán tangibles para la empresa, se traducirán en resultados e impactarán de forma positiva en el conjunto de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!